Señor, Tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Radio Católica 101.7 de FM presenta al presbítero Andrés Alejandro Chablé con la reflexión del Evangelio de hoy. Escuchemos, una estrella que ilumina tu camino. Shalom, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este martes 8 de febrero del 2022 del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin haberse las lavado. Los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo. Siguiendo la tradición de sus mayores, al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó, ¿Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió? Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió, ¿De veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y observan su tradición? Porque Moisés dijo, Honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen, Si uno dice a su padre o a su madre, Todo aquello con que yo te podía ayudar es corban, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así también la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a estas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, hemos escuchado el pasaje del capítulo 7 del Evangelio de San Marcos, versículos del 1 al 13. Están en juego aquí, criticadas fuertemente por Jesús, las tradiciones y las costumbres. Cuidado, porque Jesús critica severamente. Sobre todo, porque hay costumbres y tradiciones deshumanizadoras que se aplican incluso en nuestro tiempo. Tradiciones crueles que a veces atacan, ofenden a la vida. Por eso Jesús dice, deberían de practicar mejor el mandamiento de Dios. Fijémonos que no está hablando en plural Jesús, sino en singular. Y el mandamiento de la ley de Dios es el mandamiento del amor. No es otra cosa. No son leyes y más leyes y preceptos y normas y tradiciones y costumbres. No. Ustedes se olvidan del mandamiento de Dios y anteponen el de ustedes. Por eso pone el ejemplo. Dicen, no te puedo dar nada, papá, mamá, porque lo que te iba yo a dar es corbán. Quiere decir, la ofrenda para el templo. Primero está el mandamiento de Dios al padre y a la madre. Y después está la ofrenda. A veces, hermanos y hermanas, nosotros también hoy anteponemos el corbán. Quiere decir, el pretexto de la ofrenda o de otro tipo de pretexto para no cumplir con el mandamiento del amor al prójimo. El amor a Dios es el amor al prójimo. El amor al padre, a la madre, al hermano, a la familia, al que sufre, al que necesita. Sin ningún pretexto. Cómo Jesús critica esas tradiciones y costumbres que se convierten más en excusas para no amar y no lleva a la persona ningún compromiso con nadie. Con el pretexto de cumplir la ley de Dios, muchas veces cometemos inhumanidades, injusticias, falta de amor verdadero al que necesita. Shalom, hermanos y hermanas. Hasta el próximo comentario. Señor, tú tienes palabras. Palabras de vida eterna.